Música Que va a estar buenísimo para que ustedes jueguen, pongan a trabajar el pensamiento, el vínculo con el otro, el ponerte de acuerdo y esto que va a salir de pronto para que cuando sea más grande tengan otros proyectos que van a estar a hacer con otras escuelas, a hacer todos los... Este es propio nuestro Señoras y señores, estamos acá para presentar formalmente nuestro proyecto que llevamos a cabo desde el 2018 que se llama... a ver si alguien sabe leer esto ¡Mate Mato! ¡Mate Mato! ¡Mate Mato! ¡Mate Mato! ¡Mate Mato!